La cabaña Mi viejo siempre me dijo Vos has terminado atrás de la reja con un tiro en la frente y atrás de la reja ya estuve Una re cagada ya tuve que pagar Esa es la cabaña es mi casa se va a cambiar vamos a arrancar la semana en el bachillero La escuela no tiene que ser una cárcel, optamos por tener la puerta abierta pero esa puerta abierta no para que se vaya sino para que se quede Estoy enamorado de Mara la del segundo de mi curso pero que le puedo dar loco En filosofía no me hallo Ese excedente que yo produzco para el dueño del lugar es la plusvalidad Digamos, hay un dispositivo que tiene el sistema educativo nunca fracasa el sistema, fracasa siempre el estudiante y 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